¿Sabías que la C de las siglas CEO significa Champion? Para, para, te la he colado. No significa eso, pero CEO y Champion tienen mucho que ver. Te cuento por qué. Vamos a hablar de los Champion de la diversidad. Son personas que forman parte del comité de dirección de una empresa y que tienen un fuerte compromiso con la diversidad, equidad e inclusión. Por eso se convierten en embajadoras y aliadas de la estrategia. De su actitud depende, en gran medida, que se genere una cultura corporativa abierta y sensible a todas las personas. Sensibilizan a la plantilla, concienciándola de su responsabilidad individual. Están a la vanguardia de las últimas tendencias de diversidad, equidad e inclusión. Aportan a la empresa buenas prácticas. Se preocupan por el impacto de las políticas de diversidad en la organización. Y comparten con el equipo los resultados de las mismas. Son fundamentales para conseguir que tu empresa sea cada vez más inclusiva. Y ahora, ¿quiénes son los Champion de la diversidad en tu compañía? Mándale este vídeo ahora mismo.